Muy buenas chicos, soy yo, Braxis He conseguido pasar el nivel, ¿vale? Después de 15 minutos Me ha costado bastante, la verdad Hay que decir unas cuantas pautas, la verdad Es bastante difícil para mí, ¿vale? Así que bueno, saltamos Aquí saltamos, ¿vale? Esto ya está grabado, ¿vale? Así que, ¿vale? Saltamos, ta, ta Y nada chicos, espero que aquí chicos Este es el final que vais a ver, ¿vale? El final es un final alterno Donde te enfrentas a tu propio clon, ¿vale? Antes de seguir, aquí mirad Aquí podéis, os quedáis parados y reventáis Vale chicos, aquí es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Y después aquí sería seguir eliminando, ¿vale? Rompemos, bueno, no rompemos Saltamos Saltamos Y pasamos de... Bueno, aunque nos hagan daño chicos No pasa nada, chicos Un golpe es como... Necesitas cuatro golpes para poder... Es decir, para poder morir un corazón ¿Vale chicos? Aquí estamos a punto de llegar, ¿vale? Así que, bueno, espero que... La verdad es que costó bastante No lo voy a negar Y nada, aquí casi me mato Casi me da un infarto literalmente Así que, bueno Ahí, ahí Y estamos a punto de llegar El objetivo chicos es que al final Tenéis que saltar... No podéis entrar por la puerta, ¿vale? Chicos Tenéis que saltar... Hacer doble salto sobre una pared Vale chicos, aquí ya nada más Estamos llegando ya Rompemos Matamos al surf Y... Ya está chicos Aquí tenemos que dar doble salto Y... Ya, saltamos Saltamos Doble salto Y llegamos al final Este, vale chicos Aquí es donde aparece el clon Aquí le insertas las 100 monedas que tienes Que tienes que haber conseguido Y aquí aparece nada más Aquí nada más tenéis que saltar y todo Y hace lo mismo El objetivo aquí Tenéis que desenchufar el enchufe Ese que está ya con disparos Así que La verdad A mí yo perdí la primera, ¿vale? Perdí toda la vida Si tú le haces daño a él Te haces daño a ti mismo Y él también te puede hacer daño a ti Así que El objetivo es darle ahí al enchufe Tienes que darle tres veces Que ya... Es difícil un poco Aunque nada Es solo saltar y darle justo En el momento preciso Y si lo haces bien Pues lo consigues a la primera Así que Bueno Espero que Voy a contar Bueno Vamos a volver a probarlo, ¿vale? Aquí un pequeño corte Para que no durase mucho el vídeo Aquí nada más Ya Aquí le doy justo Y consigo abrir la puerta Y así ya sería el final, ¿vale? Chicos Este es el final del juego de 8-bit Lo que conocemos hasta ahora, ¿vale? Así que Nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que Os haya Que os hayáis divertido Que es el objetivo Que sepáis cómo Terminar el juego Y nada, chicos Espero que os suscribáis Que activéis la campanita Dejáis like Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Chao Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale?